La aparición de la diabetes, sobre todo en nicaragüenses, menores de 30 años, es una verdadera preocupación para autoridades de salud y por eso en este medio de comunicación, como canal responsable, estamos siempre instando a llevar una vida saludable. Sin embargo, a nivel de las mujeres también, algunas de ellas que piensan en ser madres deben tener un cuidado súper especial y hoy vamos a hablar de esos factores de riesgo de la diabetes gestacional o diabetes que aparece justamente durante el periodo de la gestación. Se encuentra con nosotros en nuestra casa la doctora Xochitl Centeno, del Centro de Mujeres Ixien, a quien recibimos con mucho aprecio. Buenos días, doctora. Buenos días, muy agradecida con la invitación. Estamos hablando hoy día de esos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que una mujer que va a quedar embarazada o que esté embarazada pueda presentar síntomas de diabetes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo más recurrentes que a ustedes les ha tocado tratar en algunas mujeres? Sí, la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, es la aparición de la elevación de azúcar o hiperglicemia en el estado del embarazo. Bien no pudiera tener antes del embarazo y no ser diagnosticada. En los factores de riesgo están los antecedentes obstétricos malos que haya tenido la paciente. Por ejemplo, una paciente que ha tenido un bebé que se haya muerto un óvito fetal, ¿verdad? Una pérdida, dos pérdidas recurrentes de embarazo. Bebés que han nacido previamente con pesos muy altos, son bebés macrosómicos. Antecedentes de malformaciones congénitas, ¿verdad? Antecedentes de mucho líquido durante el embarazo anterior, eso se llama polidraño. Y la obesidad más que todo, ¿verdad? La vida sedentaria. Uno calcula un índice de masa corporal y tiene que estar en niveles óptimos. Cuando ya lo encontramos entre 25 y 30, consideramos que es un factor de riesgo para diabetes gestacional. La diabetes gestacional como tal es un proceso, ¿verdad?, que se desarrolla durante el embarazo, pero como lo mencionaba al inicio, no implica que no se haya producido antes. ¿Qué implica para una mujer el tener, el presentar estos síntomas de la diabetes gestacional? ¿Cómo cambia de alguna forma su sistema, su vida y su rutina? Así es. El hecho de tener la diabetes implica que ella esté en sobrepeso o esté en obesidad, ¿verdad? Al aumentar en el embarazo, nosotros sabemos que la mujer gana de 24 a 40 libras, ¿verdad? Y si estamos ya en obesidad, entonces aumentarle el peso que tiene, el peso actual, el peso que va a ganar. Eso implica mayor riesgo de complicaciones, ¿verdad? Al momento del parto, por ejemplo, lo que está asociado a los síndromes hipertensivos, preclancia, eclancia, las hemorragias postparto, ¿verdad? Y todo lo que implica el hecho de las amenazas de parto prematuro o restricción del crecimiento del bebé, o todo lo contrario, un aumento de peso excesivo del bebé que dificulte el trabajo de parto como tal y nos predisponga que se tenga que realizar una cesárea. Definitivamente son situaciones complejas a las que se enfrenta la mujer y no es un programa que queremos. Les invitamos a externar su opinión o sus consultas a través del 22-22-7808. Hay una consulta vía mensaje de texto. Doctora, si mi madre y mi abuela fue diabética, ¿qué posibilidades tengo de serlo también si tengo exceso de peso? Así es. El hecho de tener familiares de primera línea de consanguinidad, ya sean hermanos o padres, sí nos da un factor de riesgo para tal, pero se valora, ¿verdad?, integralmente a la paciente, no solo por su antecedente, sino que también tiene el hecho de que tiene un sobrepeso en este momento. Entonces, para poder salir embarazada, ella tiene que tener un peso óptimo, estar tomando un suplemento de hierro y ácido fólico, y si es necesario hacer una consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional uno hace es evaluar riesgo y garantizar de que la paciente entre en las mejores condiciones para un embarazo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Preguntan más recurrentes de la diabetes en este tiempo. Ya hemos hablado de algunos factores, pero ¿cuáles son los que de alguna forma más predisponen al aparecimiento de la diabetes gestacional? Como lo mencionaba al inicio, la obesidad, el factor hereditario, y también que nosotros seamos diabéticos previamente antes del embarazo y no se haya diagnosticado. Y la mala alimentación, obviamente en el embarazo la gente a veces piensa, está embarazada, tenés que comer por dos, y comer de todo, y no es así, realmente es el momento. Son nueve meses, los que nos dura un embarazo son nueve meses que tenemos que cuidarnos. Ya no desatarnos a comer de todo, pensando, es para mí, para mi bebé, no hay que elegir las comidas. Incluso uno puede hasta fraccionarlas para garantizar tener proteínas, carbohidratos y todo lo que se necesita. Me parece interesante eso que usted menciona, que cuando la mujer se embaraza, de repente dice, bueno, yo estoy embarazada, debo comer por dos. Y entonces ocurre todo un desbalance. ¿Qué consejo o recomendación brindamos para ese día a día de las mujeres que en este momento tienen sus primeros meses de gestación, pero que pueden subir de peso de manera increíble? Lo primero es la evaluación en la consulta prenatal, realizarse su examen, valorar los niveles de azúcar que tenemos. Si son niveles altos, inmediatamente el manejo es conjunto con un nutricionista que nos ayuda a llevar una dieta adecuada que nos proporcione las cantidades de nutrientes necesarias para el bebé y para nosotros durante este periodo. El problema es que nosotros acudimos a los controles prenatales de forma tardía. No se hace desde el inicio. Así es, son inasistentes, menores de cinco controles prenatales. Para una embarazada es un mal control prenatal. No solo es ir, es ir y escuchar lo que el doctor tiene que decirnos y la evaluación que nos tiene que hacer. Hay comunicación telefónica a través del 22 22 7808. Le escuchamos. Muy buenos días, Acción 10. Gracias. Yo no pude escuchar absolutamente nada. Hay una pregunta por acá de un caballero, que bueno que también esté pendiente de este tema porque yo creo que nos interesa a todos. Un varón de 28 años, ¿qué nivel de azúcar regular debe tener? Me parece interesante. Aunque no sea el tema del día, podemos evacuar su duda. Tengo diabetes tipo 1. Hasta estos días, en los pies me da cierto cosquilleo y sobre todo en la noche. ¿Qué me recomiendan para atender ese problema? La primera pregunta entiendo que era de un caballero y la segunda es de una dama. Y ahora, muy buenos días. ¿Está bueno el tema de hoy? Saludos a Donald desde Nueva Segovia. Siempre está en sintonía total de Canal 10. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta que se nos hizo, los valores en los varones son diferentes a los valores en las mujeres en embarazo, ¿verdad? En una persona normal son de 60 a 100 los valores normales de una glicemia en ayunas, de un azúcar en ayunas, pero en una embarazada tienen que ser menores de 92. ¿Menores de 92? Menores de 92. Independientemente de la edad. De la edad de ella, sí. De la edad gestacional o la edad del embarazo, no, porque ahí es donde nosotros hacemos la clasificación. Con respecto a la otra pregunta de la señora, de que había adormecimiento en los pies. ¿Qué cosquilleo, adormecimiento en los pies? Y se tiene que evaluar sus niveles de glicemia y el manejo es con medicina interna. Hay una comunicación telefónica, acción 10 de la mañana. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Adelante, muy buenos días. Es que le quería hacer una consulta a la doctora. Lo que pasa es que mi novia parece que está embarazada y ella la ha agarrado por comer y dormir, comer y dormir. ¿Cuántos años tiene su novia, caballero? Hola. Buenos días. Tiene 16 años y... 16 años. ¿Y usted cuántos años tiene, caballero? 18. 18. Agradecemos su consulta. Buenos días. ¿Le da por comer y dormir? ¿Qué podemos decir? Bueno, generalmente la etapa del embarazo sí cursa con uno más fatiga, más sueño de lo normal. Son energías que se guardan para el futuro bebé y los afecta de diferentes formas a las mujeres, ¿verdad? Nosotras somos bastante hormonales y hay bastantes cambios. Somos gustosas en las comidas, como lo mencionábamos, ¿verdad? Y el hecho de descansar más, pues es bastante usual, es bastante normal que las embarazadas tengan más sueño o estén más cansadas. Pero ya después de los 5 meses eso mejora bastante. Bueno, hay otras consultas vía mensaje de texto. Preguntan por acá, ¿cómo saber el peso ideal con respecto a la estatura de una persona? Pregunta una dama. Y preguntan también, ¿cómo cuidarse durante el embarazo de lo que podría ser un bajón de azúcar? El peso ideal en una persona normal, ya sea que esté o no esté embarazada, uno lo determina con una fórmula que se llama índice de masa corporal. Es el peso en kilos sobre talla al cuadrado. Esto nos va a dar un valor y ese valor uno lo clasifica, ¿verdad? Entonces, eso está en dependencia de cuánto mida la persona y uno hace la clasificación. De hecho, uno tiene que tomar en cuenta el peso previo antes del embarazo. Y entonces, al hacer esta evaluación nos damos cuenta si está en sobrepeso, en obesidad. Hay 3 grados de obesidad hasta llegar a la obesidad mórbida. Entonces, nosotros calculamos y decimos, esta embarazada comienza su embarazo en sobrepeso y uno hace una fórmula para que sepa uno cuánto tiene que ganar en ese periodo. Bueno, creo que todas las recomendaciones son excelentes. Tener un bebé o concebirlo es un proyecto de vida en sí. No se puede aventurar a construir una casa si no tiene buenas bases. Es importante primero ver cómo está su salud, cómo está su cuerpo y en dependencia de eso, bueno, escoger el mejor momento, ¿verdad? Queremos agradecer la presencia de la doctora Xochitl Centeno y sus buenos consejos para prevenir esta diabetes gestacional. Vamos.